Hola, hola, muy buen día, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos aquí a Cocinemos Juntos. Hoy una propuesta más que interesante, un menú bastante interesante. Vamos a utilizar justamente hojas de rúcula fresca perita para una rica ensalada y de fondo hacemos un rico espagueti con unas albondiguitas prácticas, fáciles de preparar. Apenas 15 minutos necesitas para preparar este rico almuerzo, así que lápiz y papel a mano porque voy a estar compartiendo con ustedes el paso a paso de esta preparación. Saben de que ustedes pueden compartir el programa con nosotros a través de las redes sociales. Soliciten menú, pueden enviar sugerencias, consulten, pregunten, enséñennos que nosotros, gustosos con Gabriel, vamos a estar aprendiendo con ustedes. De eso se trata Cocinemos Juntos. Nuestro menú, les digo rápidamente, una ensalada de rúcula y pera con un aderezo fabuloso, va a quedar justamente muy bien con las nueces trituradas, con un poco de queso crema, con aceite de oliva y la otra opción, una sencilla pero tradicional albondiguitas de carne con un espagueti, una pastita seca que ustedes elijan en realidad. Pero la albóndiga voy a utilizar un poco de un secretito mío, una harina de maíz que le da justamente esa textura y por supuesto le da cuerpo a esas albóndigas. No hay que utilizar mucho harina de trigo, mucho menos pan rallado en abundancia porque si no las albóndigas o los polpetones quedan duritas. La idea es justamente que con un tenedor no más uno pueda partir y compartir. Así que empecemos. Vamos a empezar por nuestra rica ensaladita de rúcula y pera. Y los ingredientes son estos. Carne molida, un diente de ajo, cebolla rallada, un huevo, 100 gramos de harina de maíz. Para la salsa necesitamos 150 gramos de cebolla picada, 150 gramos de tomate fresco, un diente de ajo, una hoja de laurel, cantidad necesaria de caldo, 100 centímetros cúbicos de vino tinto, extracto de tomate, sal fina a gusto. Bien, fácil, delicioso y muy fresca la ensaladita. Así que empecemos. Tengo hojas de rúcula aquí ya preparaditas justamente. Voy a empezar a seleccionar. Es muy importante que al momento de que compremos hojitas de rúcula tengamos justamente el siguiente detalle. Vamos a elegir muy bien la más fresca, la más tierna. Y algunas veces, cuando está en precio, al menos uno quiere aprovechar y comprar una buena cantidad. Entonces ya saben que ustedes pueden envolver con una toalita mojada, un trapo repasador, por supuesto, limpio, o por qué no, una toalla de papel también humedecita. Y guarden ahí abajo mismo la heladera. Voy seleccionando algunas, la más tierna y la más verde para esta presentación. Es muy rica. Es muy buen con pinche con la pera. Queda muy bien. Les puedo incluso sugerir después que le agreguen justamente a esta ensaladita. Si ustedes desean en la casa. A mí me gusta jugar un poquitito y dar unas variantes a ustedes. Le agreguen un poco de crocante de jamón. Es decir, el jamón crudo, el normal que uno compra en los supermercados de producción nacional, pueden pasar por aceite bien caliente o directamente una sartén de teflón y dejan que de ambos lados dan vueltas justamente que ocurra. Verá que quede bien crocante y con eso adornan y le dan justamente un poco más de contenido a esa ensalada. Ahí cambiaría el nombre de nuestra ensalada. Sería entonces de rúcula, pera y crocantes de jamón. Les doy ese detalle nomás para que sea más apetecible y de hecho justamente otra variante más de esta rica ensaladita. Pero la pera se comporta y muy bien. Bueno, colocado en estas pequeñas ensaladitas petit, voy a justamente ya empezar a cortar en láminas mi pera. La pera es tan rica, es tan deliciosa que ni siquiera hay necesidad de pelar. Ustedes saben que las frutas conservan sus vitaminas y todos sus nutrientes justamente en la pequeña cascarita que tiene. Así que voy a aprovechar eso también. Hay un pequeño detalle nomás de que uno puede dejar justamente la perita con un poco de agua y de juguito de limón. Ese es un secreto que uno puede tranquilamente hacer, una técnica mejor dicho, ni siquiera un secreto para que no se oxide. Pero cortamos justamente con un cuchillo bien filoso o si desean más delgadas pueden hacer incluso con la mandolina, que va a quedar muy bien. La idea justamente es que durante que uno vaya consumiendo la ensalada sienta el gusto de la rúcula que es ligeramente amarga y el sabor dulce de lo que es la perita. A cada, como yo no tengo el tiempo suficiente como para dejar reposar en agua con un poco de limón, lo que voy a hacer es agregarle directamente unas gotitas de limón. La idea justamente es que no se me oxiden estos cortes de perita y luego ya voy acomodando encima de las hojitas de rúcula. Ahí está, fabuloso, fácil, fácil y muy rica. Tiramos así el desprolijo entonces con las hojitas de rúcula ahí, puede intercalarse, ustedes van a hacer una ensaladera o un bol más grande, pueden jugar incluso, colocar camadas de rúcula, de pera en la preparación. Pero acá yo voy a hacer unas presentaciones un poco más delicadas, es decir, más pequeñitas. Voy armando esto y de paso les voy hablando rápidamente de Ismar Salud y Cultura porque es la dupla perfecta para este verano. Hay que tener justamente la dupla perfecta, estoy hablando del infalible. Jack y Pangao, por supuesto, se unieron para formar parte de tu vida y obviamente para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy cuando se habla de dupla destructura se habla del infalible o justamente hablamos de Jack y Pangao. Si son, por supuesto, de Ismar Salud y Cultura, que tiene que ser, son legítimos, solicita a un asesor llamando al 522-610 o al 0982-380-527. Muchas gracias al amigo Juan José Martínez. Bueno, hasta ahí que tengo solamente las peritas acomodadas justamente con las hojas de rúcula. Lo que voy a hacer es justamente triturar encima de cada ensaladita, así, con la mano nada más, nueces. El nuez es mariposa, dos nuecitas trituradas ahí encima, ni siquiera hay necesidad de lastimar con el cuchillo esto, así directamente ya trituradita con la mano, nomás queda realmente fabuloso. Algo donde esté presente el nuez, a mí me encuentra, me gusta encontrar, no quiero sentir nada más así muy de paso. Ahora voy a hacer el aderezo. El aderezo consiste en la fusión de lo que es un queso crema con un poco de crema de leche para suavizar y le damos sabor con vinagre y un poco de aceite de oliva. Así que coloco entonces la crema de leche en este bol, le agrego entonces parte de lo que es el queso crema, una cucharadita, así. Le agregamos entonces ahí el vinagre, un chorrito. Repito, lo que quiero hacer es una crema ligera, es para reemplazar la bendita mayonesa que casi en todas las ensaladas utilizamos. Le echo un hilito apenas de aceite de oliva, esto va a quedar bastante agradable justamente al momento de mezclar todo. Le agregamos un poco de pepe y le agregamos algo de yukukui, un poco de sal fina también para darle justamente ese saborcito más allá que el queso por lo general ya viene saladita. Le echamos un poco de yukukui y mezclamos con este batidor. Vamos haciendo, moviendo así, pueden hacer un mix si desean, al menos si van a hacer en cantidad, pero ni siquiera. Yo estoy haciendo muy poquito así que no hay necesidad de utilizar un mixer. Esto con la batidora de mano se va mezclando todo, va a quedar de una manera fabulosa este aderezo. Les muestro cómo bañar y presentar la pera y a la vuelta empezamos ya a preparar nuestras ricas albondiguitas caseras, pero reemplazando la harina de trigo por harina de maíz. Ahí va a estar la novedad de esta albondiguita. Breve pausa y seguimos cocinando juntos aquí de Cocinemos. Bien, de vuelta aquí a Cocinemos Juntos. Ya tengo presentadita o preparada al menos mi lanzaladita. Ya les muestro. El aderezo quedó de esta forma. Centrate muy bien ahí mi querido Choy, por favor. Voy a ir bañando justamente con esta crema agradable. Realmente una delicia. Fíjense cómo quedó el queso crema con la mezcla justamente de la crema de leche. Este también su aceite de oliva. Este es un aderezo fabuloso para una rica ensalada. Acostumbro a dar variantes, así que olvídense de la pera. Agrega ahí unas fetitas de salmón ahumado y van a ver cómo luce y va a quedar bien la preparación. Una ensalada súper fresca para este verano y que queda muy bien como una suerte de entrada o por qué no directamente una cena bien nutritiva. Bueno, por otra parte, vengan aquí chicos, vamos a empezar a hacer nuestras ricas albondiguitas. Porque vamos a hacer unas ricas albondiguitas. Espagueti ya, bueno, ya tengo cocinada. Pero las ensaladas, los ingredientes para preparar estos ricos, estas albondiguitas con espagueti, los ingredientes son. Para la ensalada de pera necesitamos rúcula fresca, pera, jugo de limón, una buena cucharada de queso crema, crema de leche fresca, nueces trituradas, aceite de oliva y vinagre. Bien, perfecto, ahí está. Empecemos entonces. El primer paso va a ser justamente armar las albondiguitas porque es lo que me lleva más tiempo. Tengo acá en el recipiente la carne molida que voy a pasar justamente a un bolo un poco más grande y ahí justamente le voy a agregar todo, todo lo que voy a necesitar para esta preparación. Carnecita molida, tengo diente de ajo picado que voy a agregar en la preparación también para las albondiguitas. Un poquito, solo para darle un saborcito. Le agrego entonces la cebolla ralladita. Ahí está, rallo encima un poco de cebolla. ¿Por qué no picada? Porque la cebolla quiero que solamente aporte el sabor, que casi se desaparezca. Entonces la cebollita cuando se raya ocurre justamente eso, ¿verdad? Desaparece la cebolla porque obviamente el líquido hace que ocurra eso por el hecho de haber rallado. Le agrego un poco de sal. Le agregamos un poco de orégano a la preparación. Ahí está. Le pongo un poco de pimienta negra, infaltable también en la elaboración de las albondiguitas. Le pongo un uova, un huevito también enterito ahí porque necesitamos que le dé justamente ese líquido que voy a necesitar al momento de armar. Y le echo entonces la cantidad que indica la receta de harina de maíz. ¿Qué hago ahora? Es darle mano a esto. Le puedo agregar un poco de perejil picado, pero eso voy a hacer después. Voy a armar muy bien las albondiguitas. Fíjense que esto va a quedar de una manera fabulosa. La mezcla de la harina de maíz, la carne molida, la zanahoria rallada, el huevito realmente totalmente diferente. Es algo fabuloso. Mezclamos todo esto rápidamente. Aprovechamos para hablar de Imar Salud y Cultura porque es la manera perfecta de verse bien este verano. No se olviden, la poderosa dupla y la mejor opción, Jack y Pangao, dupla de estructura de grasa, destruye de verdad la celulitis y obesidad y justamente te da un abdomen mucho más de acero. Jack y Pangao son de Imar Salud y Cultura. Si son legítimos, solicita. Llama al teléfono 522-610 o al 0982-380-527. Muchas gracias a los amigos de Imar Salud y Cultura. Ahora, fíjense, quédate acá, quédate, director, acá, cómo queda. A ver, ¿quién está la grúa? ¡Oh, mi amigo Dieguito ya arriba! Cuidado, no te caigas de ahí. Ahí está. Bueno, muy bien, a ver un poquitito. Mezclamos, mezclamos muy bien. Esto queda realmente una delicia. Mira cómo queda la cebolla rallada, hace justamente que quede fabuloso. Ahora, quiero darte la sugerencia de que tengas plata. Yo no puedo participar de esto. Ahora envía justamente Red Guaraní. Te invita justamente a ganar millones de guaraníes a través del Club de Premios. Envía Red al 2222 y participa de Millonarios Premios Esposos cada viernes. Dale, envía Red al 2222 y cada vez que lo hagas, sumas puntos y cupones. Este viernes ya tenemos 5 millones de guaraníes para vos. ¿Qué estás esperando? Envía Red al 2222. Una manera perfecta de ganar dinerito en estos tiempos. Bueno, muy bien, tengo armado entonces ahí las albondiguitas. Lo que voy a hacer justamente es dejar descansar un poco la masa. Me lavo la mano, chicuelos, y ya seguimos con la elaboración de una salsita. Tomatada, cebolla, tomate, ajo, un poco de vino. Tinto y va a quedar de una manera fabulosa. Muy práctica de hacer justamente unas albondiguitas en la casa. De esta manera al menos. Y repito, siempre me preocupo que aquellas albondiguitas salgan bien blanditas. Que no resulten aquellas albondiguitas muy pesadas. Que no resulten aquellas albondiguitas medias así, media duretti. Que hay que cortar con cuchillo únicamente. Bueno, la salsa. Agrega un poco de aceite. Y listo es aceite nada más, porque la carne molida por lo generalmente ya tiene su grasita también. Y ahí voy a agregar un poco de cebolla y ajo picado que ya tengo aquí. Esto es para la salsa, facilísimo de preparar. Pueden hacer con una salsita curry, como ustedes deseen también. Ahí está. Fabuloso. Mientras que esto vaya dorándose, lo que voy a hacer es justamente, voy a empezar a picar tomate también para esta preparación. Dejo ahí entonces que la cebolla se vaya termizando ahí y luego pico el tomate. Bueno, el tema es de que siempre es importante fusionar. La comida ha evolucionado bastante. Hay que ser un poco atrevido en el buen sentido de la palabra, fusionar. Por eso justamente hay un material que quiero compartir con ustedes. Las frutas en comida salada, director. Más allá de los zumos y de ser insustituibles dulces, las frutas aportan un abanico de sabor a los platos salados. Las frutas pueden convertirse en los ingredientes idóneos para dar un toque diferente a nuestros platos más salados, ya que el toque agridulce que aportan, así como la variedad de texturas, aromas y sabores, son sus principales ventajas. Las frutas se usan para elaborar salsas y compotas de acompañamiento, para los alimentos salados, así como la guarnición de consistentes recetas de carne o además de extenderse a todo tipo de alimentos, incluyendo el pescado. Por regla general, estas son ricas en vitamina A, B y C y minerales como el calcio, el fósforo, el hierro y el magnesio. Con un aldo contenido en agua y escasas calorías, aportan además fibras y azúcares simples, entre otros nutrientes. Pero no cabe duda que el contrapunto que aportan ambos sabores es lo que aporta matices interesantes a los platos y resulta muy sugerente para el paladar. Por eso lo decía, hay que ser atrevido en la cocina, siempre hay que justamente tratar de jugar un poquitito con los sabores y las frutas, específicamente los cítricos, que se comporta muy bien en la preparación. Bueno, muy bien, acá de a poquito se está sofritando mi cebolla, ahí está, vamos a bajar un poco la temperatura y acá justamente voy a ir agregando las albóndiguitas, directamente. Voy a ir armando los polpetones o las albóndigas y armamos. Ustedes tienen dos opciones, pueden volver a pasar por un poco de harina de maíz o si son más prácticos y atrevidos y no les va a pasar nada, directamente ya agregan aquí con la cebolla picadita. Con mucha delicadeza, las albóndigas tienen que tener un tamaño un poco uniforme también. No hay necesidad de hacer unas albóndigas, casi una pelota de tenis, porque después es incómodo justamente al comer, al momento de consumir. Y peor, si vamos a estar sirviendo con una pastita, tiene que ser elegante, tiene que ser unas pequeñas pelotitas ricas, sabrosas ahí en la preparación. Bueno, repito, no hay necesidad, al menos yo no tengo necesidad de pasar por un poco de harina de maíz o un poco de harina de trigo, las albóndiguitas. Si ustedes desean y les da más seguridad, pueden hacerlo sin ningún problema, porque esto como tiene huevo y al sentir el calor, automáticamente va a ir cuajándose ya con la harina de maíz. Bueno, recetas como estas y otras compartimos diariamente con mi querido compañero Gabriel Varaquín del programa, así que compartan con nosotros, dejen sus sugerencias, pregunten, opinen. Enseñenos también algunas recetitas, pero con mil gustos vamos a estar aceptando nosotros. Todo lo que uno pueda aprender y compartir en cocina es interesantísimo. Ustedes pueden contactar con nosotros a través de las redes sociales aquí en Cocinemos Juntos. De a poquito va tomando cuerpo las albóndiguitas, gracias al calor, justamente con la cebolla ahí ralladita, picadita, con el ajo también. A esto ir agregando después nada más los ingredientes, como en el caso de la pulpa de tomate, hojita de laurel. Les decía, por lo general siempre albóndiguitas hacemos una salsa tomatada, ¿verdad? Pero bien, eso no me impide o no me prohíbe de que yo pueda combinar justamente las albóndiguitas con una salsita curry en base a crema, una salsita mostaza en base a crema también, que igualmente queda deliciosa. Y no solamente carne molida vacuna, puede ser también combinada ambas carnes, es decir, un poco de cerdo y un poco de carne vacuna en la preparación, que deja justamente un sabor mucho más interesante. Empecemos a picar la pulpita de tomate que voy a necesitar. De aquí a poco me va a estar pidiendo que le agregue un poco de caldo y ahí ya le voy a agregar justamente un tipo de líquido y lo que yo le voy a agregar justamente va a ser el vinito, el vinito tinto que le da un sabor que tampoco es una regla, ¿verdad? Tampoco es ley eso de agregarle sí o sí un vinito. Yo tenía el vinito tinto, por eso le voy a agregar acá, pero si ustedes no tienen en la casa el vino tinto pueden obviar también que no por eso va a quedar menos deliciosa la preparación. Acá lo interesante es justamente traten de que las albóndiguitas no les resulten muy duritas. Esa es la crítica que yo pongo generalmente cuando voy a un restaurante, a un lugar yo encuentro y no es nada agradable. Tiene que ser casi como unos polpetones muy fácil de cortar y consumirlos. Y de eso se obtiene nada más que agregándoles menos cantidad de harina. Por eso opté justamente por la harina de trigo para que me sea mucho más suave, para que sea blandita la preparación. Así que háganme caso y preparen esta preparación. Movemos un poquitito, fíjense que ni ahí que las albóndiguitas se me deshacen, no pasa nada. Momento que ya le voy a agregar entonces el buen vino tinto de la preparación y será el momento justo también que yo vaya agregándole un poco más de condimento. Le echo un poco de sal fina, pues ya tiene el líquido adentro. Le echo un poco más de pepe, un poco más de pimientita también. Ya le agrego también la hojita de laurel ahí en la preparación. Le echamos ahí una hojita. Laurel solamente una hojita. Estamos haciendo las albóndiguitas ya con la salsita ahí, por eso le agrego el laurel ahí. Y dejo que se evapore un poco el vinito y ya le voy a agregar la pulpita de tomate fresca que estoy haciendo acá. Y casi ya al último momento le voy a agregar un puré de tomate, que ya para acentuar nada más el color rojito que tiene que tener esta salsa, pues estamos hablando de una salsita tomatada para compartir con el espagueti. En este caso yo ya tengo una pastita hervida, el espagueti ya tengo hervido, así que ustedes pueden optar por otro tipo de pasta. Se pueden hacer unos pernes rigati, puede ser un farfaleo o unos fideos moñitos, también puede quedar muy bien. Fíjense que las albóndiguitas están intactas, ni se despegaron ni se deshacieron, así que no hay ni siquiera pasar, no hay necesidad de estar pasando siempre por harina de trigo o tipo de harina de maíz. Le agrego entonces esta pulpita de tomate otra vez ahí y ya voy a agregarle también la cucharada de extracto de tomate. Y ya le agregó el caldo, entonces ya dejamos justamente que las albóndiguitas vayan recibiendo su cocción final. Ahí está, le agregamos entonces un poco de caldo, porque va a necesitar más líquido. Ahí está, le agregamos entonces la cucharadita de extracto de tomate o una salsita de tomate que ustedes tengan, eso es para acentuar el color nomás. Y dejamos que esto vaya cocinándose. Va a quedar fabuloso, ustedes van a ver cómo va a lucir enterita las albóndigas y el color apetecible y el sabor, ya van a comprobar ustedes en la casa después. Breve pausa, invitando a que compartan el programa con nosotros a través de las redes sociales. Repito, sugerencias, lo que ustedes quieran enseñarnos, preguntar, pero con muchísimo gusto con Gabriel aquí en Cocinemos Juntos. Breve pausa y seguimos ya enseguida. Bien, este es mi rincón preferido, porque es el rincón donde estoy en contacto con ustedes, así que aprovechen la facilidad que le damos justamente que ustedes consulten. A ver, la siguiente consulta de la señora, ¿de qué se trata? ¿Qué frutas se pueden mezclar con comidas saladas? La verdad es muy interesante, porque realmente Paraguay tiene a rabiar frutas. El mamón, el mango, el aguacate, realmente todo se puede, pero por supuesto según el uso. Por ejemplo, acá en las albóndiguitas estoy haciendo frutas, no tienen nada que hacer, pero sí en las ensaladas, por ejemplo, sí. En la parte de la, en vez de la pera, podemos reemplazar por unos cortes de mangos en tiempo, por supuesto, ¿verdad? En la temporada que se tenga esta fruta. Puede ir muy bien también unos cortes de papaya, es decir, del mamón, que va a quedar realmente una delicia y con el mismísimo aderezo también. Pero las frutas que tienen un poco más jugo, en el caso de la frutilla, en el caso de la ciruela, ya vendrían directamente a formar parte de una salsa. Pero las frutas que sean un poco más resistentes, como en el caso de la pera, repito, la manzana roja, la manzana verde, el mango, la papaya o el mamón, por supuesto puede quedar muy bien con una rica ensaladita. Bueno, y esto es facilísimo. Como repasemos rápidamente, acá nuestra albóndiga está por estar. Esto se está tomando de a poquito cuerpo la salsa, se está espesando, queda realmente una delicia, un aroma que invade acá realmente fabuloso. Ya le voy a agregar un poco de hierbita fresca también para darle una presentación más fresca. Pero, bien, repasemos rápidamente. ¿Qué estuvimos haciendo? La pera justamente corté en láminas, por supuesto, seleccioné las mejores hojas de las rúculas, coloqué en una ensaladerita, una compoterita, fui jugando justamente, disponiendo los cortes de la pera que previamente le exprimí un poco de limón, armando ahí, luego justamente le tiré las nueces ya trituradas y preparé el aderezo que consiste en colocar en un bols lo que es la crema de leche, el queso crema, aceite de oliva, el vinagre, sal y pimienta y batir muy bien. Y el resultado es ese. Bueno, y antes de hacer el repaso de nuestras albóndiguitas, rápidamente hablemos de Imar Salud y Cultura porque es la dupla perfecta para este verano, señora. Infalible es algo nuevo que jamás, jamás falla, por eso trata y tenés justamente ya el pack y el pangado y el jack, por supuesto, se unían para formar una dupla perfecta y poderosa para destruir de verdad la grasa acumulada y la celulitis. Por eso hoy, cuando se habla de dupla de estructura, se habla del infalible o mejor el jack y el pangado. Sí, son de Dismar, por supuesto, y son legítimos. Soliciten este asesor al 522 610 o llamen al 0182 380 527. El jack y el pangado, la dupla perfecta para este verano. Bueno, ahora rápidamente, antes de presentar nuestro plato, repasemos lo que hicimos con la albóndiga. Carne molida en un bol que hice ahí, rallé cebolla, le puse apenas medio dientito de ajo picado, le agregué la harina de maíz, le agregué un huevo entero para esta cantidad, le agregué sal, pimienta, nueve moscada, un poco de orégano y le di mano. Fui armando, fui haciendo justamente una masa bien compacta, armé las pelotitas, las albóndiguitas apenas de este tamaño y, por supuesto, tenía reservado. Aparte, puse aceite en la sartén, puse cebolla picada, pulpa de tomate picada, pero ya con la cebolla incorporé justamente las albóndiguitas. Le agregué vino tinto, luego del vino tinto fue justamente la pulpa de tomate, le agregué la cucharada de pasta de tomate, una industrializada, le agregué un poco de caldito y, por supuesto, le puse hoja de laurel, sal y pimienta de nuevo y orégano y el resultado es lo que tenemos aquí. ¿Cómo van a cocinar su pasta? Ya saben, para cocinar una pasta seca tiene que ser en abundante agua y, si desean, le echan un hilito de aceite nomás. Yo, en este caso, repito, utilicé un espagueti, estoy utilizando un espagueti, pero ustedes pueden justamente jugar con otras pastas cortas, como, por ejemplo, el penerrigati, puede ser el farfalee, puede ser unos silis, por ejemplo, el tirabuzón, que igualmente puede quedar muy bien porque las albóndiguitas son redonditas y va a quedar y va a lucir muy bien. Pero sí les pido de que sean siempre unas albóndigas de un tamaño bastante razonable, que no sean muy grandes porque, de repente, es incómodo, no luce tan bien, también. Hay que lucirse justamente al momento de presentar. Y lucirse no quiere decir darle toda una pomposidad de presentación, sino el aspecto de la comida tiene que invitar a que a uno le dé gana, justamente. Le echamos perejil picado aquí en la preparación. Ustedes no quieren, están hartos de mi perejil picado, agreguenle hojitas de albahaca picada, que va a quedar realmente de una manera fabulosa. Vamos sirviendo de a poco el plato, se nos está yendo la mañana. Invitamos que, como todos los días, por supuesto, con Gabriel Bar, compartimos este espacio. También pueden ser ustedes en algún momento invitados aquí en el programa. Así que aprovechen y, bueno, vengan a compartir con nosotros justamente cuánto sabe de comida, porque de eso se trata. El programa se llama Cocinemos Juntos. La idea justamente es esa, verá, compartir recetas prácticas, nutritivas, saludables y lo que más me importa, que sea en cortito tiempo. No hay necesidad de pasar tantas horas en la cocina, señora, para presentar un plato de esta manera, ¿eh? Un plato nutritivo, rico, que gusta a todos, porque no creo que haya alguien en la casa que diga que no le gusta una rica albondigra, ¿eh? Cerramos el programa. Gracias por elegirnos. Será hasta mañana con otra propuesta aquí en Cocinemos Juntos. Será hasta mañana. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!